Martín, que no te sorprendan los abucheos. A nadie sorprende la sonora rechifla y abucheo que recibió el ladrón Martín Orozco la noche del pasado viernes, cuando en la Plaza de Toros lo presentaron como invitado obligado al primer informe de la gobernadora Tere Jiménez. Y es que a exactamente un año de haber dejado el cargo, los hidrocálidos recordamos todavía el desastre de su administración, desastre que le llevó a estar entre los cinco peores gobernadores mexicanos, según Massive Color. Este lugar se lo ganó a pulso por el crecimiento del desempleo, de la pobreza y de la inseguridad, pero sobre todo por sus constantes latrocinios que lo enriquecieron de manera escandalosa, mientras los ciudadanos no podían adquirir ni siquiera la canasta básica. Por ello, a nadie sorprende que el viernes más de 16.000 ciudadanos le dedicaran una muy fuerte rechifla de repudio a su persona.